Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo I don't know man Hey yo man Hey yo, what's up with this video man What the hell? Hey yo, what you want? Hey yo, why you going? I do what I have to do You know Take it easy, tomorrow love Cool Cool Baila boys Baila boys Yes Ayer soñaba Que un asesino Me quería matar Y yo corría Porque él con mi vida Ya quería acabar Ayer soñaba Que un asesino Me quería matar Y yo corría Porque él con mi vida Ya quería acabar Cuando te crían En un barrio de chacales Tu corazón tiende a descontrolarse Pocas palabras Te vuelves un demente No te interesa lo que piense la gente Miras tu arma bien chayot fumando canque Acordándote como mataste gente Rampa y minoquil Primero vive Y después argumenta Que el que vive Siempre tiene experiencia A un terrorista No se le habla de demencia Ayer soñaba Que un asesino Me quería matar Y yo corría Porque él con mi vida Ya quería acabar Y yo no sé Si será mi conciencia Del mentado que perdía Clemencia Cuando yo hacía Detonar mi herramienta Cuando iba a cancelar Alguna duda Y ya empezaste a correr Pero voy atrás de ti Como un mismo tigre Paca, paca Tienes dos en el pie Ya me estoy riendo De lo que voy a hacer Para ese callejón No te debiste meter ¿Dónde queda? Atrás de la carlen Por más que abría mis ojos No te podía ver Por la candela De una ráfaga Fue que te encontré Ya te vi Me dices perdóname Yo no quiero y eso Tú sabes por qué Miraste como presa A un cazador Y por eso Con mi arma Voy a darte Que la paca, paca, paca Yo voy saliendo Caminando de ese callejón Con la camisa ensangrentada Como un león Pero en la mano derecha Mi rostigón Para que me libre De otro idiota Que quiera acción Quédate quieto Me gritan uno Mane a mí Yo le solto un poco De balas Y me tendí Soltar un rancán De ráfaga De usí Porque era el mismo Gobierno Eran de la tic Pero seguí corriendo Porque tú sabes Cómo no Yo estoy creyendo Hay muchos Cizañando Yo camino serio A rostro de cizaña Le quita el misterio Yau, 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 yau